Hola a todos y gracias por venir a esta charla sobre Fault Tolerance. Mi nombre es Jordi Sola, soy Services Content Architect en Red Hat y vamos a enfrentar en esta charla a dos familias de implementaciones de Fault Tolerance. Pero lo primero que tenemos que saber, y a pesar de sonar pesimista, es que nuestros servicios van a fallar, hagamos lo que hagamos. Hay muchos principios, muchas leyes que nos explican cómo pueden fallar, y la que más me atrae siempre es la ley de Murphy, que dice que si algo puede fallar, fallará. Y los microservicios no son una excepción. Y aquí es donde entra en juego Fault Tolerance. ¿Qué es Fault Tolerance? Fault Tolerance no es más que un conjunto de patrones de diseño de microservicios o de servicios en general que intentan minimizar el impacto de los fallos. Es decir, que los fallos no escalen hasta el cliente. Para eso usa técnicas de programación defensiva. Es decir, que tratan los errores incluso antes de que aparezcan. Cuando hay un error, se captura y se arregla. O cuando se prevé que va a haber un error, se actúa en consecuencia para que éste no escale. Y lo que vamos a hacer en esta charla es enfrentar las implementaciones de Service Mesh con las implementaciones de Application Framework. Para Service Mesh, ahora os explicaremos exactamente qué es, vamos a representarlo mediante la implementación de Istio. Istio es una implementación de Service Mesh basada en Envoy y, si mal no recuerdo, desarrollada en Go. Hay otras implementaciones de Service Mesh. OpenSafe Service Mesh basada en Istio, Linkerd, Nginx Service Mesh. Existen muchas, pero vamos a coger Istio como un representante canónico. Y para las implementaciones de Application Framework, el representante canónico, nuestro jugador, será Quarkus. Quarkus está basado en las implementaciones de Small Rifle Torelants, que a su vez están basadas en las especificaciones de MicroProfile. Igual que con Service Mesh, en Application Framework tenemos diferentes implementaciones. Están Istrix, están las implementaciones de Spring, están las implementaciones de Alibaba, que se llama Sentinel, si mal no recuerdo. Hay muchísimas implementaciones, pero otra vez vamos a coger Quarkus como implementación canónico. ¿Y qué diferencia hay entre un Service Mesh y las implementaciones de Application Framework? Es donde se coloca. Esto es un esquema de cómo es generalmente una llamada a una aplicación distribuida, donde hay un cliente que generalmente hace una petición HTTP, que llega hasta un servidor web en un contenedor. El servidor web transforma la llamada a una llamada de función que llega hasta la aplicación y esta va a ser nuestra lógica de aplicación. ¿Cómo añadimos las capacidades de Fault Tolerance? Service Mesh y Istio en concreto se colocan aquí. Intercepta la llamada entre el cliente y la aplicación web, modificando, analizando todas las llamadas para añadir todas las características que necesitemos. Sin embargo, Quarkus y los Application Frameworks se colocan aquí, se colocan de alguna forma como un wrapper de la aplicación entre el servidor web y la aplicación, realmente añadiendo código a nuestra aplicación. De forma que el servidor web, en lugar de llamar directamente a la aplicación, llama a este framework que añade las capacidades de Fault Tolerance. ¿Y cómo las vamos a enfrentar? Mediante tres rondas. En la primera ronda vamos a ver cómo implementan los diferentes patrones y si hay alguna que tenga una implementación más potente que la otra o falle en alguno de los requisitos de la implementación. En la segunda ronda vamos a ver el rendimiento. Cuando nuestras aplicaciones están deployadas o están expuestas en nubes públicas, el rendimiento impacta en el coste monetario de la aplicación. Así que es importante sacar un buen rendimiento de nuestra aplicación a pesar de añadir capacidades extras como son Fault Tolerance. Y en la tercera ronda vamos a hablar de la usabilidad. Porque añadir nuevos frameworks o añadir nuevas aplicaciones a nuestra aplicación a veces interfiere en el proceso de desarrollo y mantenimiento. Vamos a ver cuánto interfiere. Vamos a ir a la primera ronda, implementaciones. Generalmente se habla de cinco patrones de autolerancia. Dos, FileSafe, que significa que reaccionen a los fallos. Y dos, DefileFast, que significa que prevén los fallos y evitan que realmente la petición llegue hasta un servicio que va a fallar. Lo veremos con más detalle. El primer patrón de FailSafe es el de reintentos, que es muy básico. Es simplemente si enviamos una petición a un servicio y este falla, vamos a volver a intentarlo. Quizá es un fallo puntual que no va a volverse a repetir. En Quarkus, ¿cómo se implementa esto? Con una notición. A notición, Retry, sobre el método que implementa el endpoint, en este caso Coffees, y le añadimos los parámetros de los reintentos. El número de intentos, el retraso que vamos a añadir entre reintentos, las excepciones que consideramos errores, etc. Es bastante básico, pero nos da bastante potencia. Y en Istio, lo primero que tenemos que entender es que este Istio se interpreta a sí mismo como una aplicación en Kubernetes. Por tanto, todos los recursos que define son recursos de Kubernetes. Y aquí, en este caso, estamos hablando de un recurso virtual service donde añadimos ciertos valores para definir los reintentos, retraso en este caso. ¿Qué definimos? El número de intentos, el timeout por cada intento, lo que consideraremos errores, en este caso, error de gateway, de conexión o de rechazo de conexión. Así que realmente hacen prácticamente lo mismo. Y la forma de implementarlo es prácticamente igual. Simplemente cambia el lenguaje. Quarkus o los application frameworks con una anotación y Istio y los service measures como un recurso de Kubernetes. Pero los valores son prácticamente lo mismo y las capacidades son prácticamente las mismas. Así que esto podemos considerarlo un empate. El segundo patrón de fault tolerance es el fallback. ¿Qué es el fallback? El fallback es cuando enviamos una petición a un servicio y este falla. En lugar de reintentarlo, como hemos hecho antes, vamos a lanzar la misma petición a otro punto. De forma que, por ejemplo, si tenemos un servicio muy inteligente con AI, Machine Learning y historial que nos ofrece recomendaciones de películas, por ejemplo, super inteligentes basadas en nuestro perfil, y este servicio falla, en lugar de dar el error podemos atacar a otro servicio que nos da una recomendación de las últimas películas. Más fácil y más rápido y menos propenso a errores. Pues failback haría esto. Iría al segundo servicio cuando el primero falla. ¿Cómo se implementa en Quarkus? Otra vez con una anotación donde simplemente, aparte de definir cuáles son los errores, pues definimos el método que nos va a implementar el segundo servicio. Ya está. No necesitamos nada más. Lo único que necesitamos es que ambos métodos, el original y el de fallback, tengan la misma firma. Reciban los mismos parámetros y devuelvan lo mismo. Ya está. Punto. Sin embargo, Istio aquí falla. Istio no implementa fileback. Tiene sus razones para no implementarlo. Y sé que hay otras implementaciones de Service Mesh que sí que implementan fallback, pero Istio en concreto no lo hace. Así que, en este caso, es una victoria clara para Quarkus. Ahora vamos a las implementaciones, o los patrones de FailFast, los que evitan enviar peticiones a un servicio que sabemos que va a afectar. Y el primero es el ser llamado BullHack, que también se ha conocido durante mucho tiempo como Connection Pool, aunque no es exactamente lo mismo. BullHack lo que hace es asume que nuestro servicio, como mucho, puede responder un número de peticiones concurrentes limitado. Y si la concurrencia es mayor que esta, fallará. Por tanto, va a evitar que haya más concurrencia de la que pueda aceptar el servicio. ¿Y cómo lo hace? En Quarkus, otra vez con una anotación, donde le definimos el nivel de concurrencia y una cola para que, si recibimos más peticiones de las que podemos aceptar concurrentemente, se esperarán en una cola durante un tiempo aceptable. Y cuando alguna de las peticiones se resuelva, alguna de las de la cola volverá. Entonces ya llegará hasta el servicio. Es bastante simple. Y en Istio. En Istio es prácticamente lo mismo, solo que con otro lenguaje. También definimos el número de conexiones concurrentes y el tamaño de la cola, el número máximo de peticiones pendientes o esperando. En este caso, realmente es un empate porque ambos dos hacen prácticamente exactamente lo mismo. Y el segundo patrón es el timeout. Ya lo conocemos bastante porque nos hemos enfrentado muchas veces a ellos con bases de datos o con conexiones. Que es, si el servicio tarda más de lo que nos parezca razonable, un tiempo definido, consideremos que el servicio ha quedado en un estado incorrecto, está corrupto, no está funcionando correctamente y devolveremos un error rápidamente sin esperar para que el cliente no se tenga que esperar. En cuartos, simplemente una anotación, timeout, y si el método tarda más de este tiempo, 300 milisegundos en este caso, pues se volverá un error. Punto. No es nada del otro mundo. Sin embargo, Istio nos da mucho más control. Si definimos el timeout en el virtual service, que es uno de los recursos de Istio, trabaja exactamente igual que en Quarkus. Si tarda más de 400 milisegundos, devolveremos un error. Pero en las destination rule, otro objeto de Istio, podemos trabajar a nivel de red con los timeouts. Podemos definir un timeout para que se establezca la conexión, o un timeout de no obtener respuestas, que no es lo mismo el timeout de todo el microservicio, sino poder obtener unas cuantas respuestas, luego que se quede esperando, y luego obtener otras cuantas. Si este tiempo de espera es más de 400 milisegundos, en este caso, se consideraría un error. En este caso, la implementación de Istio es bastante más detallada. Le da mucho más poder el poder trabajar a nivel de red. Le damos la victoria a Istio y a las implementaciones de Service Mesh. El último patrón de Fault Tolerance es un poquito más complicado, es el de Circuit Breaker. Así que dejadme que os lo explique con un diagrama. Circuit Breaker interpreta el flujo de peticiones hasta un servicio como un circuito. En principio está cerrado, y esto significa que todas las peticiones van al servicio sin ser interceptadas. Pero analiza las respuestas. Si durante un tiempo, durante una ventana, hay demasiadas respuestas fallidas, hay demasiados errores, o si hay demasiados errores consecutivos, Circuit Breaker interpreta que el servicio tiene un error transiente, tiene un error que posiblemente se va a recuperar con el tiempo, pero durante ese tiempo no puede responder a peticiones. Así que abre el circuito. Y esto significa que no va a enviar más peticiones hasta ese servicio. Y si le llega alguna petición a este servicio, automáticamente se devolverá como un error. Diciéndole, el servicio no puede responder, no está en un estado apropiado para responder, así que, sin esperar a que el servicio realmente falle, o sin esperar a que el servicio sea impactado por estas peticiones, devolvemos el error, y no impactaremos más al microservicio. Esto es lo que se llama que el circuito está abierto. Pues este circuito se quedará abierto durante un tiempo determinado, un delay, durante el cual esperaremos y esperaremos a que el microservicio se recupere. Cuando consideramos que ha pasado este tiempo y que el servicio puede ser que ya esté recuperado, vamos a entrar en half-open. Y esto significa que vamos a tantear el servicio. Vamos a ver si realmente se ha recuperado. Entonces, la siguiente petición que se envíe, sí que la enviaremos al microservicio. No la devolveremos con un fallo, sino que la enviaremos al microservicio, como hacemos originalmente, y volveremos a analizar la respuesta. ¿Que el servicio sigue fallando? Volvemos a abrir el circuito y dejamos de enviar otra vez durante un tiempo peticiones hasta el segundo. ¿Que el servicio ha respondido correctamente? Perfecto. Consideramos que el servicio se ha recuperado. Por lo tanto, ya podemos volver a cerrar el circuito y volver a enviar todas las peticiones hasta el servicio. ¿Y cómo implementamos esto? En Quarkus o otra vez, como una anotación, donde vamos a pasar un montón de parámetros, como es el tiempo que vamos a esperar a que se recopiere el servicio, un tamaño de la ventana que vamos a analizar las respuestas, cuántas, cuál es el ratio de fallos durante esta ventana que permitimos para abrir el circuito o no, los errores que vamos a considerar, unas cuantas. Y en Istio, pues es bastante parecido, tiene menos, pero es muy, muy, muy similar. También definimos siempre el tiempo que va a estar abierto el circuito, los errores que vamos a mantener, a permitir, en este caso consecutivos, no es un ratio, bueno, también se pueden considerar diferentes tipos de error. Realmente, como características o como capacidad son muy parecidas a pesar de que Quarkus defina unos cuantos parámetros más, pero en esencia es un empate porque hacen más o menos lo mismo. Entonces, la primera ronda queda así, una victoria para cada uno y el resto de empates. Pero de reconocer que no he sido del todo sincero, hay un caso que es un pelín diferente. Volvamos aquí, volvamos a este diagrama que teníamos de dónde se colocan cada una de las implementaciones. Esto realmente es un caso muy simplista porque generalmente no tenemos solo un contenedor, tenemos múltiples replicas de cada contenedor. Cada servicio se replica para tener una mejor, mejores respuestas, una mejor capacidad. y Istio se coloca en medio de todos los contenedores. Se actúa como un router de peticiones. Entonces, cuando hay un error en las implementaciones de Application Framework, lo único que podrán hacer es trabajar en el error dentro de este propio contenedor. Sin embargo, Istio puede gestionar el error distribuyendo las peticiones entre diferentes contenedores. En concreto, con los reintentos es muchísimo mejor. Si nosotros enviamos una petición al contenedor 1 y esta falla, Quarkus solo puede volver a reintentar en el mismo contenedor, en la misma aplicación. Y si este está en un estado fallido, pues seguirá fallando, no podremos hacer nada. Sin embargo, Istio conoce todos los contenedores y le puede enviar la petición a otro contenedor. Puede hacer un reintento al contenedor 2, que si este está en un estado correcto, responderá correctamente y al final tendremos una respuesta correcta. Entonces, los reintentos en Istio son mejores. Y esto cambia un poco, porque los reintentos pasan de tener un empate a tener una victoria clara a Istio. Esto nos da una pequeña victoria, 2 a 1 a Istio en la ronda de las implementaciones. La segunda ronda, vamos a hablar del rendimiento. Ya hemos dicho, menor rendimiento, menor coste, más baratos que nos salen nuestros servicios. Pero antes de entrar en detalles, hay que entender otra cosita más. Istio, cuando se coloca aquí, se comunica mediante HTTP con los contenedores. Pero esto a veces no es del todo eficiente. Hay cosas que se pueden hacer en el propio contenedor. Así que, lo que hace es añade un proxy a cada contenedor. Lo que se llama un sidecontainer o un sidecar con una implementación de un envoy proxy, una implementación estándar de un proxy HTTP y lo añade a cada uno de los contenedores como un proceso extra para hacer ciertas características, hacer ciertas acciones que son mucho más eficientes que se hacen en el local en el propio contenedor que no que se hacen en el router o lo que se llama en el Istio Diamond. Entonces, ya vemos que Istio no es solo un proceso, ya son múltiples procesos. Y esto impacta claramente a la memoria. Porque Quarkus solo añade unas 5 megas de memoria por cada microservicio que añade fault tolerance. Realmente es bastante poco. Sin embargo, Istio añade 40 megas de memoria por cada contenedor, por cada proxy que añadimos. Pero es que además añade una giga y media para el Diamond, para el router, de peticiones. Seamos sinceros, Istio nos está dando muchas más características que no solo fault tolerance. Está añadiendo observabilidad, trazabilidad, seguridad. Está añadiendo muchísimas más cosas. Pero para lo que nos impacta aquí que solo fault tolerance realmente pasamos de 5 a 5 megas a más de 1 giga y media. Realmente es una victoria clara para Quarkus y todas las implementaciones de Application Framework. Y en el uso de CPU pues es bastante simple. Quarkus prácticamente solo usa una décima de CPU extra por nuestras implementaciones mientras que Istio usa un tercio de CPU extra por el Envoy Proxy. Estamos hablando siempre de una media de mil peticiones por segundo. Obviamente si hay más peticiones por segundo, más carga, usará más CPU. Pero es que además Istio se reserva una CPU entera para el Daemon. Otra vez lo mismo, nos dará muchas más características y si no las estamos usando probablemente no usará esta CPU entera, pero se la reserva y la pide. En cualquier caso, otra vez tenemos una victoria para Quarkus y las implementaciones de Application Framework. Y la latencia, ¿cuánto tardan más nuestras peticiones en ser respondidas por tener autoledas? En media, por mil peticiones más o menos, Quarkus nos añade unos 2 milisegundos. Mientras que Istio añade una latencia al 90% de 2 milisegundos y medio o 2,65. Es ligeramente peor. Añade más latencia a Istio. En el 90% de los casos, Istio será más lento. Quarkus gana otra vez en este combate. Esto nos da una victoria perfecta a Quarkus. Se ha ganado en todos los casos relacionados con el rendimiento. Y la tercera ronda, la ronda de Usabilidad. ¿Cuánto impacta el añadir estas características de Fall Tolerance al mantenimiento y al ciclo de vida de nuestra aplicación? Vamos a ver primero para el desarrollador, segundo para operaciones y después cuánto nos vincula, cuánto nos impide cambiar de implementación o cuánto nos impide cambiar de lenguaje el haber elegido estas implementaciones o estas familias. para el desarrollador obviamente es mucho mejor Quarkus, es mucho mejor los Application Framework, lo controla directamente el desarrollador. Está implementado en la mayoría de casos con objetos que ya controla, ya conoce el desarrollador. Quarkus estamos añadiendo anotaciones que llevamos haciendo anotaciones en Java prácticamente 10 años. Las conocemos perfectamente y son muy comunes. Sin embargo, el desarrollador no entiende de recursos de Kubernetes, no entiende de proxies, no entiende de estas cosas, no es tan friendly la implementación de Istio. Entonces le damos la victoria a Quarkus. Sin embargo, para operaciones es justamente al revés. Operaciones sí que entienden de recursos de Kubernetes y los controlan. Los operadores controlan este tipo de recursos, ya sean operadores humanos o implementaciones o operadores de Kubernetes. El desarrollador no entiende, o sea, perdón, el operador no entiende de código. No le puedes pedir al operador que te cambie una anotación en una aplicación en Java. Además, Istio implementa lo que se llama la separación de responsabilidades, ya que está todo completamente separado. Las implementaciones de fault tolerance en Istio en Service Mesh son objetos diferentes, son ficheros diferentes, pueden estar incluso en repositorios diferentes. Cada uno tiene sus responsabilidades y solo una persona o un grupo de personas deberían tocar esto. Lo cual, si tenemos equipos grandes donde hay diferentes roles, Istio tiene una gran ventaja aquí. Y si queremos cambiar la implementación, si hemos decidido, por ejemplo, usar Quarkus y vemos que la implementación de SmallRide no nos funciona bien, es fácil cambiarla porque está basado en estándares en MicroProfile. Entonces, simplemente es tan fácil como cambiar la librería y probablemente funcionará todo. No tendremos ni que tocar el código. Es muy fácil de reemplazarlo. Incluso, aunque cambiemos de especificación, que ya no sea la de MicroProfile, sean otras especificaciones, es muy fácil también cambiar las anotaciones. No será muy complicado. Sin embargo, cuando queramos cambiar si hemos usado Istio, es más complicado porque tendremos que desinstalar las aplicaciones, todos los, el Istio Diamond, los proxys, tendremos que crear nuevos recursos que no tendrán el mismo formato porque Istio define su propio formato de recursos de Kubernetes o sus propios CRDs que se llaman. Existe un estándar que se llama el ServiceMesh Interface pero aún está inmaduro. No está muy adoptado por la comunidad y requiere además añadir un operador extra a nuestra implementación, a nuestra plataforma que es un adaptador para que los recursos de Istio sean entendidos como recursos de SMI. Lo cual requiere mucho más trabajo para hacer los cambios. Es más complicado y nos bloquea. Por tanto, en este caso la implementación es mucho más fácil cambiar en las implementaciones de Application Framework. Y el lenguaje. Obviamente, Application Framework se basa en un lenguaje. No podemos usar Quarkus en Python, por ejemplo. No podemos usar SmartRoy en Python. Estamos vinculados a este lenguaje. No podemos cambiarlo. Y si descubrimos que en nuestro microservicio sería mucho mejor implementarlo en Python, en Rast, en Go, es muy difícil cambiarlo si hemos optado por Implementation Framework. Tenemos que cambiar el lenguaje y tendremos que cambiar la implementación de Fault Elements. Sin embargo, en Istio, Istio es agnóstico al lenguaje de los microservicios. Simplemente intercepta llamadas HTTP. Por tanto, mientras el servicio responda en el mismo protocolo, responda a HTTP o HTTPS o GRPC, lo que sea, a Istio le dará igual. Que cambia el servicio, no tendrá que tocar absolutamente nada. Es agnóstico. Entonces, esto le da una clara victoria cuando no tenemos claro el lenguaje y cuando queremos observar la posibilidad de cambiar los lenguajes, se le da la victoria a Istio. Y tenemos dos victorias para cada uno. Dos victorias para Quarkus y dos victorias para Istio. Esto es un empate. Todas ellas, además, tenemos que tener claro que es basado en nuestra situación. Tenemos que ver cómo impacta cada uno de estas características o cada uno de estos pasos a nuestra situación. Si tenemos, depende, si tenemos más requisitos de performance o de uso de recursos, quizá mejor nos vayamos a soluciones de Application Framework. Quarkus o alguna otra parecida. Sin embargo, si tenemos equipos grandes con situación de responsabilidades, meetups, muchos servicios con diferentes lenguajes, es mejor que nos vayamos a soluciones de Service Mesh, de Service Mesh, Istio, etc. Tenemos que tener en cuenta qué queremos añadir en nuestra aplicación. Si solo vamos a usar Fault Tolerance, quizá podemos ir a aplicaciones de Application Framework, pero si vamos a añadir Fault Tolerance, trazabilidad, seguridad, observabilidad u otras características que ya vienen dadas por las soluciones de Service Mesh, quizá vale la pena. No replicar el mismo código en todos los microservicios y usar Service Mesh que nos lo da por defecto en todos ellos. También la cantidad de servicios va a impactar en nuestra decisión. Si tenemos pocos servicios, una decena de servicios o menos, podemos replicar la misma, el mismo código en todos ellos y no será realmente tan problemático. Soluciones de Application Framework son buenas en este caso, pero si ya tenemos un número grande de microservicios, estamos hablando, de 50, 100, varios cientos de microservicios, gestionarlos todos, gestionar el Fault Tolerance en todos y cada uno de ellos sería complicado. Las soluciones de Service Mesh lo gestionan en grupo para todos ellos. Es mucho más fácil para nosotros, entonces son mejores para esto. Así que, si os quedáis con una sola cosa de esta charla, sería analizar vuestros requisitos y elegir el jugador que realmente vaya mejor para vuestras necesidades. Y esto es todo. Os doy las gracias por venir. Abriremos ahora la sesión de preguntas y respuestas y muchas gracias sobre todo también a la JBCN Conf por tenerme aquí y por darme esta oportunidad. Si queréis contactar conmigo, aquí tenéis mi dirección de correo, mi handle de Twitter o mi página web donde podéis ser todo lo que voy publicando. Y, otra vez, gracias por venir.